Hay la contaminación del agua del proyecto regional Las Nieves Pueblo Viejo en el sector de Pancay. Como usted puede ver aquí, tenemos material fotográfico como evidencia de la situación que se está produciendo allá en este sector. Tenemos ahí abono de gallinaza que, indudablemente, por medio de los vehículos que llegan acá a este sector, indudablemente se está produciendo la contaminación del agua potable, por favor. Este proyecto abastece a Las Nieves, Pueblo Viejo, algunas comunidades del Cantón San Fernando, del Cantón Santa Isabel. Estamos hablando más o menos alrededor de 750 usuarios. Sí, nosotros hemos venido solicitando por reiteradas ocasiones con los dirigentes del proyecto regional que preside el señor Hugo Yunga, el señor Néstor Guaya y todos los compañeros dirigentes de allá de la comunidad para que se dé una solución definitiva al tema. Pero, lamentablemente, han pasado alrededor de dos años, mi estimado Freddy, y no tenemos una respuesta. Arrojan cerca de las fuentes de agua, en la parte alta. ¿Y quién vota ese tipo de elementos allí? Los dueños de ahí, de los predios, ¿no? Son los que nos están indudablemente complicando ya con la contaminación del agua por medio de la gallinaza. Nosotros no tenemos la infraestructura sanitaria como para solucionar este tema. Hay una solución de alguna forma pacífica, ¿no? El diálogo, posiblemente, es el mejor mecanismo para entendernos y poder buscar una solución definitiva al tema. Pero, lamentablemente, hasta el momento no hemos tenido esta solución por parte de las autoridades del medio ambiente. El problema sería que estos predios son privados. Son privados. Estamos hablando de la contaminación del agua potable. Nosotros no estamos... ¿Ellos qué cultivan? Hablando para la utilización de esta gallinaza. ¿Hay algún cultivo? Tienen pastos. Es decir, la frontera agrícola con el ganado se ha tomado zonas de fuente de recarga hídrica, fuentes de captación de agua para consumo humano. Exactamente. Estamos hablando de alrededor de 750 usuarios. Autoridades del Ministerio del Medio Ambiente, por favor. No están haciendo absolutamente nada ustedes para solucionar ese tema. Pedimos, por favor... ¿Ustedes han hecho la denuncia? Por supuesto. En realidad, todos estos informes nosotros ya hemos pasado a las autoridades del Ministerio del Ambiente, pero lamentablemente están archivados. Los técnicos hacen inspecciones al lugar, pero no dan una solución definitiva. Ese es el problema.